El arrepentimiento tiene que estar acompañado, óigame, de nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar acompañado? Porque nuestra mente, desde el momento en que usted y yo nos arrepentimos, tiene que cambiar. Si usted ve a alguien que ha dicho que se ha arrepentido y no ha cambiado su manera de pensar, no le crea que no ha habido arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el intelecto es donde nosotros vamos a comenzar a caminar en ese arrepentimiento con la mente de Cristo. Con una mente recta, con una mente espiritual, no con una mente carnal, óigame, no con una mente depravada, sino con una mente conectada con el Cristo de la gloria, haciendo su voluntad y viviendo por Él. Así que el arrepentimiento tiene que traer un cambio de mente. Si una persona sigue cambiando, perdón, si una persona sigue pensando como pensaba antes del día del arrepentimiento y sigue pensando de la misma manera, óigame, no ha habido arrepentimiento todavía. Ahora, parte número tres del arrepentimiento es que tiene que estar acompañada de la voluntad, este voluntario. Jesús dijo, el que quiera venir en voz de mí. Entonces, usted no puede venir a Jesús por apantallar, por estar sentado en una congregación, por decir que va para el cielo y no va para ningún lado. Esto tiene que estar acompañado de la voluntad. ¿Por qué? Porque en la voluntad tiene que haber un cambio de vida. Y es lo que nosotros muchas veces queremos decir que nos hemos arrepentido y decimos que hemos cambiado nuestra mente y que estamos siguiendo a Jesús de una manera voluntaria, pero nuestros hechos están diciendo lo contrario a lo que nosotros tenemos que hacer. El arrepentimiento tiene que estar acompañado de la voluntad. ¿Cuántos siguen a Jesús por voluntad aquí? ¿Qué pocos? ¿Cuántos seguimos a Jesús por voluntad? ¿A cuántos Jesús ha traído la fuerza? ¿A nadie? No, no. Algunos en una condición, otros en otra, otros por casualidad, pero a nadie Jesús ha traído la fuerza. Entonces, está en cada uno de nosotros hacer ese cambio de voluntad, ese cambio de vida. Porque muchas veces creemos que solo porque venimos a una congregación y un día se nos hace el llamado, levantamos la mano, decimos sí, me reconcilio, acepto con el Señor, y todo terminó ahí. Nos hemos equivocado. El arrepentimiento trae cambio en nuestra vida. Bendito sea Dios. ¿O pensamos que nos hemos arrepentido solo porque venimos al culto? Dios bendiga a los curteros, pero tiene que haber cambio primero. ¿O por ser buenos oradores? No, 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 no. El arrepentimiento tiene que venir acompañado de un cambio de vida. Oiga, ser orador es bueno, pero si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de vida, es de gusto la oración. Porque las oraciones que Dios oye son de los corazones arrepentidos, por muy pagano, por muy pecadores que los corazones sean, por muy rebelde que el hombre y la mujer sean, pero cuando se arrepiente y hay cambio de vida, el Dios de los cielos oye la oración de sus hijos. Y si no, pregúntenle a los de Nínive. Háganle una llamada a los de Nínive y pregúntenle si Dios tuvo misericordia de ellos por medio de la oración. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los de Nínive y los de Báxito que estamos aquí? Si el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros, el Dios que oye el arrepentimiento, perdón, que oye el arrepentimiento de ellos, es el que oye el arrepentimiento nuestro. Entonces, no basta con ser orador, con ser cantante, ser predicador, o ser diaspador, ofrendador. Eso no es arrepentimiento, eso es parte del diario vivir dentro de la iglesia del Señor. Ah, no, algunos dicen, no, si yo ya fui baptizado, yo me dijeron que van a baptizar, y ahora esto es todo, no, no, no. El caminar en el Señor tiene que ser con un cambio de vida, un cambio total. Porque Lucas dice en 5.32, donde Jesús dijo así, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso nosotros somos pecadores arrepentidos.